¿Qué pasa con aquellas personas adultas mayores que ya no quieren hacer nada por sí mismas y quieren que se les haga todo? Esta es una muy buena pregunta que nos envió una seguidora de este canal que nos ve desde Querétaro. La pregunta es clásica y su respuesta nos permite desarrollar varios puntos. Primero, existe una pésima cultura que transmite la idea de que la vejez es una enfermedad y los viejos y viejas, enfermos e inútiles, que no pueden hacer nada. Esa idea permeó todavía los últimos lustros. Muchos de nuestros padres y madres pertenecen a esa cultura. Afortunadamente, no todos, pero muchos se convencieron de esto y actúan con ese patrón. Segundo, es posible que la idea anterior se combine con una mamá o con un papá con una personalidad dominante e incluso agresiva y violenta. Ni modo, también existen esos papás y esas mamás. Vas a visitarlos y te tratan mal, te agreden, no reconocen lo que haces por ellos. Ya somos personas adultas y podemos poner límites y una buena distancia. El apoyo terapéutico para hijos e hijas con este tipo de padres ayuda a ir disolviendo los atorones. Existe un tercer punto. En el caso específico de muchos hombres, el mal humor y cierta agresividad son producto de la depresión. El ser hombre nacido en los inicios o mediados del siglo pasado conlleva una serie de indicaciones sobre la masculinidad. Y eso incluye no sentirse débil, no llorar, no mostrar ningún tipo de fragilidad, tener siempre la razón, ser fuerte y un larguisísimo, etc. Dicho de otra forma, un abuelo malhumorado, incluso agresivo, puede estar deprimido. En el caso de las mujeres, hay más llanto que enojo. Pero esta enfermedad puede alterar su estado de ánimo. Pueden dejar de hacer cosas, sobre todo las que disfrutaban. El otro reto será que acepten ir al geriatra o al psiquiatra para sanar su depresión. Y finalmente, ahí es donde entra nuestra propuesta. Prepararnos para un envejecimiento activo y saludable. Quitarnos esa lápida que no nos deja movernos. Activo porque, además de nuestro movimiento físico, debe haber un movimiento social para continuar en contacto con el mundo y otras generaciones. Y saludable porque, entre más nos cuidemos en mejor estado, llegaremos a la séptima, octava o novena décadas. Uno no sabe. Dejar de movernos es una forma de empezar a morir. Dejar de movernos, de pensar, de conversar, de tener responsabilidades, sentirnos como menores de edad. Es el camino más directo al deterioro físico y emocional. Nos hace daño a nosotros y a quienes nos rodean.